Hola y bienvenidos a su canal BC Learning. Yo soy Elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Para realizar estas letras decorativas necesitas lo siguiente. Telgopor de alta densidad, cantidad necesaria. Cortador eléctrico de telgopor o cúter o cuchilla. Vela, fósforo, lija de agua número 600, moldes de letras y flores, cartulinas de diferentes colores, alfileres, boleadores, tijeras, microporosos, palitos, cortadores de flores chicas, cola sintética, agua, escarcha o purpurina, recipientes, cucharas, pinturas acrílicos y pinceles. Y ahora muchas ganas para empezar a decorar. Para realizar estas letras decorativas ustedes deben descargar los moldes de las letras y flores que ya están publicados en todas nuestras redes sociales. Y respecto al cortador de telgopor hay otras opciones. Yo les voy a enseñar una forma casera pero ustedes también pueden elegir por el cortador eléctrico del telgopor o pedir que les corten las letras que los pueden conseguir en los centros o negocios que se dedican a la decoración de vendos. Ahora empezamos con nuestras letras decorativas. En esta ocasión he elegido la palabra mamá para realizar las letras decorativas. En la lista de materiales he pedido telgopor de alta densidad, cantidad necesaria. Que este tipo de material ustedes lo consiguen en las tiendas especializadas en todo lo que es mantenimiento para las casas. Ahí pueden conseguir la plancha por metros. Luego que ustedes han descargado los moldes, los han impreso, se los han recortado, lo ubican dentro de la tabla de telgopor. La forma casera que ustedes para recortar el telgopor es la siguiente. Una vela, un cuchillo y fósforos. Encienden la vela y calientan el cuchillo. De esta forma. No se preocupen si se va negriando el cuchillo porque una vez lo lavan y se retira toda esta parte de quemadita. Lo deben calentar muy bien para que al momento de cortar no se desmenuce en la plancha de telgopor. Como ven ya está humeando, ya está lista, ya está lista nuestro, nuestro cuchillo para iniciar el corte. He ubicado el molde a la plancha de telgopor con alfileres. Con la ayuda de una regla, yo en este caso metálica, pero ustedes pueden emplear otro tipo de regla, hacen lo siguiente. calientan bien el cuchillo y lo que hacen es lo siguiente. Presionan e introducen. Va a hacer un poco de ruido, pero esa es la señal de que ya se está enfriando el cuchillo. Nuevamente vuelven a calentar. Y así sucesivamente van haciendo por toda la figura. Toma un poco de tiempo, pero es una forma casera también para recortar las letras decorativas en caso de que ustedes no tengan el cortador eléctrico. Se introduce suavemente, como ven. lo vuelven a calentar. Y así van cortando todo el contorno de la letra. Al realizar este tipo de corte, el telgopor no se va a desmenuzar. Si es que ustedes lo hicieran solamente con el cúter, sin calentar. Finalmente, ya estamos concluyendo nuestra letra A. No se preocupen si les ha quedado ciertos sectores en color negro. Luego les voy a enseñar los acabados de estas letras decorativas. Retiramos nuestro molde. Retiramos nuestro molde. Acá tenemos la letra ya cortada. La letra A para completar nuestra palabra mamá. Ahora seguimos con la segunda parte de nuestras letras decorativas. Esta letra la reservamos. Para decorar las letras decorativas, en este caso mamá, empleé tres tipos de flores. Combine dos colores, cartulina rosada y cartulina amarilla. Ustedes pueden elegir la combinación que más les guste. Primero vamos a realizar la flor principal, que es la más grande, que es rosada, con hojas amarillas. Los moles no se olviden, ya están en todas nuestras redes sociales, así que las descargan, las imprimen y manos a la obra. Tenemos aquí, les voy a enseñar dos formas para que ustedes puedan bolear sus flores, en caso de que elijan ustedes cuáles las dos opciones. En primer lugar, yo tengo una base que es este microporoso o corospun, o microfibra, que lo conoce, tiene diferentes nombres. Luego tengo acá boleadores, grandes y pequeños, punzón y también el palito de brocheta. Yo les voy a enseñar primero con los boleadores. Sobre nuestra base microporoso, nuestra flor tiene tres partes, tres tamaños de pétalos, grande, mediano y chico, y estas las hojas. Lo que hice primero fue que a la hoja, con la ayuda de nuestra regla, si ustedes quieren, o si no, a mano alzada. Todo va a depender de la habilidad o destreza que ustedes tengan. La ubican sobre su base de microporoso y con el punzón presiona. Al momento de presionar, le va a dar cierto movimiento a nuestra cartulina, pero suave. No presionen tan fuerte, que pueden llegar a rasgar la cartulina. Así lo hacen. En caso ustedes no tengan este microporoso, también se pueden ayudar de sus manos. Colocan la hoja sobre la mano, la palma de su mano, perdón. Igual también ustedes pueden utilizar el punzón o la punta del palito brocheta. Cualquiera de las dos opciones ustedes pueden emplear. En caso no tengan el punzón, el palito brocheta también funciona igual la punta. Colocan, ubican en la palma de su mano la hoja, presionan, igual, le da la forma. La reservamos. Ahora, vamos a bolear nuestros pétalos. Cuando ustedes vayan a bolear sus pétalos, háganlo de manera continua. Del pétalo que está al costado, no. Elijan uno, bolean el del frente y así sucesivamente, en forma contraria. Colocan los pétalos sobre el microporoso. Presionan. De forma circular, suave. Luego, se van al pétalo que lo tienen ustedes al frente. Bolean. Como ven, ya va agarrando forma nuestros pétalos. Se van al pétalo del frente. Siguen con el siguiente pétalo. Vuelven a girar y siguen con el siguiente pétalo. Y así, ya se armó el centro de nuestra flor principal. En caso de que ustedes no tengan estos boleadores, hay otra opción. Se los voy a explicar con el siguiente flor. Siguiente flor. Si ustedes no tienen, lo que hacen es, eligen la flor, los pétalos. Palito de brocheta. Se van a cada esquina primero. Una esquina, un extremo del pétalo. Y van girando. De esta forma. Hacia cada lado. La ventaja del palito de brocheta, que al ser delgado, ayuda a bolear este tipo de flor pequeña. Y así seguimos con todos los pétalos de nuestra flor. Y finalmente, vamos a utilizar nuevamente el palito de brocheta, para terminar de bolear nuestros pétalos. En la flor anterior, yo les indiqué cada lado. Ahora, si ustedes desean, todo el pétalo completo. Son dos opciones que ustedes pueden elegir para bolear. Ya está. Ahora vamos a armar nuestra flor. Yo tengo estos alfileres, con una cabecita de madera, que ahora ustedes en artículos de librería pueden encontrar diferentes opciones. Me gustó y lo he utilizado como botón de nuestra flor. Y como es una base de tergopor, es muy fácil, se arma y se ubica. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Elegimos primero nuestros primeros pétalos, los más pequeños. Solamente lo que hacemos es introducir el alfiler con nuestra cabecita de madera. Seguimos con el segundo pétalo. Y para ubicar, intercalen. Que en los espacios vacíos los cubran con otro pétalo. Seguimos con la siguiente flor. También al centro. Y así nos va quedando nuestra flor. Y finalmente, nuestras hojas. Y así nos queda nuestra flor principal, que va a decorar nuestras letras decorativas. Así es. Ahora seguimos con la segunda flor. Esta segunda flor, vamos a hacer lo siguiente. El molde que ustedes tienen, lo van a recortar. Todo el contorno. Y les va a quedar de esta forma, a la hora que ustedes recortan. Les va a quedar así. Como un acorde. Lo recortan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la ayuda de su palito de brocheta, hacen lo siguiente. Empiezan por el primer extremo. Y sobre eso, empiezan a girar. Nada más. Giran. Nada más. Todo con la ayuda del palito de brocheta. No se preocupen si el palito sale. Ustedes lo que tienen que hacer es solamente girar. Así. Así. Nada más. Agrega la 빨ca. Como un acorde. Ahora, ese supuesto. Ya lo tengo que hacer es una estafa. Ahora, hemos despegado a la color de gira. Cuando la olla, podemos hacer un trastro puesto. Y así, vamos a hacer un acorde de gira. y así les va a quedar la flor no se preocupen porque ahí no termina retiran el palito de brocheta al final del molde hay una base circular lo que va a servir es de soporte para pegar nuestra flor es aquí donde ustedes van a colocar el pegamento yo me estoy dudando de la silicona caliente pero ustedes pueden utilizar la cola sintética, la cola blanca echan el pegamento y esperan que haga efecto el pegamento y así queda finalmente la segunda opción de flor utiliza este tipo de alfiler clásico sin ningún tipo de detalle y lo que hacen es solamente introducirlo y ya la tienen lista para ubicarla y finalmente las flores más pequeñas utilicé este cortador de flores que lo pueden encontrar en cualquier tienda de que se dedica a todo lo que es scrapbook o todo lo que es papelería lo que hacen es lo siguiente cortan pedazos de cartulina las introducen en este caso lo voy a mostrar al revés pero por lo general se apoya sobre la mesa y se corta lo que hacen es introducir la cartulina cortador presión y ya sale la flor nuevamente vuelven a cortar yo tengo dos tonos de cartulina una rosada suave y una un poco más intensa y ahí sale separan y también igual acá es necesario que acá boliemos nuestros pétalos no es necesario solamente ustedes introducen los alfileres en cada flor y acá tienen la flor pequeña lista en tonos amarillos y rosados también para decorar nuestras letras y así ustedes pueden hacer la cantidad de flores que quieran para decorar sus letras acá hay otra combinación de dos tonos de rosado más intenso más suave y este es amarillo con rosado estas son nuestras flores que van a decorar nuestras letras ahora vamos a continuar con otros acabados de nuestras letras luego de haber realizado todas nuestras flores ustedes pueden elegir entre 7, 8, 9 flores que quieren que decore cada letra vamos a realizar ahora los acabados les voy a explicar lo que he realizado en cada letra la primera letra M lo que hice fue cubrir la mitad de la letra en dorado y la parte superior coloque coloque las flores nuestra fórmula para el aplique de nuestras escarchas también lo tenemos en nuestros videos de floreros y portabelas de navidad y también lo tenemos en nuestro centro de mesa de San Valentín ustedes pueden visitar ambos videos y también ahí tenemos la fórmula que ahora también la voy a explicar para que ustedes tengan más ideas y combinación de colores lo que tenemos que hacer es lo primero en un recipiente lo que vamos a hacer es trabajen siempre por cucharadas o por cucharitas en este caso yo voy a emplear una cucharadita pero ustedes pueden emplear a medida que van utilizando el material y se les va acabando sigan agregando cantidades de cucharaditas para que no desperdicie primero en un recipiente colocamos una cucharadita de agua nada más luego una cucharadita de cola blanca cola sintética o cola escolar que la encuentran en todas las librerías y luego una cucharadita en este caso escarcha dorada nada más eso es toda nuestra fórmula lo mezclamos bien y con la ayuda de un pincel lo aplicamos sobre nuestro tergopor es la ventaja de este material que se puede pintar o aplicar escarchas o otro tipo de material es muy maleable muy asequible amigable también entonces esta es nuestra fórmula que yo apliqué en la letra M la mitad y aquí lo que hice fue dibujar círculos y sobre eso también apliqué la misma fórmula y luego si ustedes les doy otra opción muy aparte de utilizar la escarcha también lo pueden pintar aquí tengo tonos rosas un rosa un magenta y en blanco ustedes pueden elegir la combinación que desean y en base de eso pueden emplear los acrílicos en la letra A lo que hice fue colorearla completamente con el acrílico directo del mismo pote del acrílico con pincel lo apliqué sobre la letra A esperé que secara y coloqué las flores en este caso lo voy a dejar en color blanco como les expliqué en un comienzo si es que tienen alguna imperfección en las esquinas se pueden ayudar de la lija de agua número 600 que está en la lista de materiales y suavemente pueden lijar los bordes en caso de que ustedes noten alguna imperfección pero si les gusta cómo quedó no hay ningún inconveniente no la utiliza y la voy a dejar este en color blanco para que ustedes vean que también sobre el color natural del tergopor funciona muy bien solamente nuestras flores si esto de aquí no les gusta esto que ha quedado quemadito lo pueden pintar en color blanco o lo lijan también suavemente y queda muy bien ahora tenemos acá nuestras letras esta en la parte superior y esta la vamos a ubicar hacia el lado izquierdo lo que vamos a hacer primero es ubicar nuestra flor principal que en base a eso va a ser toda nuestra composición la voy a ubicar aquí al centro luego tenemos nuestras siguientes flores que hemos estado haciendo las que se enroscan la ventaja de este material de usar los alfileres no necesitamos ningún pegamento para que queden fijas seguimos ubicando nuestras flores luego tenemos nuestras flores pequeñas de ventaja que al no colocar pegamento ustedes las pueden retirar y volverlas a ubicar que se enroscan 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 Y así queda nuestra letra en telgopor o unicel decorada con flores de cartulina en color blanco. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanlo, manden sugerencias y comentarios. Muchas gracias. Gracias.